Saludos y hermosos Bendiciones, les hablamos de la Victoria, Clara y Vidente y Guía Espiritual Hoy les traigo un ritual, vamos a preparar un baño muy rico, muy sabroso para nuestra aura, para nuestro entorno, para nuestro cuerpo etérico también para nuestras chakras, vitalidad a nuestras chakras con este baño que vamos a preparar de desenvolvimiento para abrir caminos, para prosperidad, para atraer todas estas cosas buenas que nos otorga y nos puede traer los rayos y la energía de esta luna llena vamos a celebrar en grande esta luna llena y vamos a llenarnos de mucha energía con esta luna vamos a usar para este baño que vamos a hacer tan próspero tengo aquí agua, como ven, tengo esto lleno de agua, esta es agua normal no tienen que preocuparse por el agua que sea destilada, que sea purificada, agua normal vamos a tener aquí agua vamos a ocupar, aquí tengo rosas rojas pueden ser rosas rojas, pueden ser rosas blancas, amarillas o puede ser cualquier flor fresca que ustedes puedan tener no necesariamente tiene que ser rosas rojas me gustaría que pongan rosas rojas porque queremos también ayudar con este baño para el amor no solamente para un desenvolvimiento de prosperidad, de abundancia también de amor y de salud para que todo nuestro entorno se llene de energía con esta luna llena y podamos también recibir amor, amor en nuestro corazón amor para dar, amor para recibir ocupamos rosas rojas si es posible y si no, la flor que ustedes puedan conseguir ocupamos también plantitas, muy bien, las plantitas frescas si no tienen plantas frescas, pues me escriben debajo del video para ver por qué planta podemos cambiar las plantas que no tenemos yo tengo acá albahaca que está fresquita, recién cortada y también romero que tenemos acá, fresco también tengo azúcar morena, azúcar brown, como se le pueda llamar está azúcar y tengo miel de abeja para endulzar nuestra aura con miel de abeja y también el amor y tengo acá especialmente porque le estoy poniendo rosas rojas quiero ponerle este azúcar, este es un azúcar candy que se llama azúcar candy y es muy fácil de conseguir en los supermercados en las partes donde venden todos los productos de harinas para hacer cakes o para hacer bizcochos como le llamen, venden unos frasquitos pequeños con esta azúcar candy que es para adornar los cakes, cuando hacemos un cake y queremos adornarlo pues le ponemos también este azúcar y a veces hacemos algunos postres también y adornamos con este azúcar pues vamos a ponerle este azúcar que tiene varios colores para ayudarnos también con el área del amor y vamos a poner las rosas rojas, si no tiene rosas rojas pueden ser blancas, pueden ser amarillas cualquier flor también que pueden conseguir que está una flor fresca pero vamos a usar siempre esta clase de azúcar candy para nuestro baño muy importante, aparte también de que vamos a hacer este baño lo vamos a dejar en el sereno si tenemos un lugar cómodo, como poner esto en el sereno para que pueda coger los rayos de la luna perfecto y si no, si tienen un apartamento o un lugar que no está muy despejado a ponerlo cerca de alguna ventana, de alguna puerta de cristal, de alguna terraza de manera que pueda también llegar estos rayos de la luna porque así estemos adentro de una ventana los rayos van a tocar, los rayos de la luna son muy fuertes y llegan porque llegan así que vamos a hacer este baño de un día para otro para dejarlo por la noche cogiendo estos rayos de la luna si lo pueden hacer el mismo día de la luna llena posiblemente puedan hacerlo porque todo es fácil de conseguir y si no, tienen tres días para hacerlo siempre dejándolo en los rayos de la luna para que se llene de energía muy importante pero es posible que lo puedan hacer el mismo día de la luna llena para que otro día levanten este baño y lo puedan hacer tal como el 25 en la noche ya después de las 12 de la noche estamos 26 podemos estar celebrando ya esta gran luna llena hacemos este baño lo ponemos afuera en una terraza o en donde podemos ponerlo para coger los rayos de la luna otro día lo levantamos siempre hay que levantarlo y decirle a la luna gracias luna por estos rayos que me has dejado acá en este baño así como levanto este baño quiero que se levanten todas mis cosas tanto espirituales como materiales todo lo que me rodea que se levante todo mi espíritu o que todas las cosas que me rodean sean levantadas hacia lo alto de esa forma tienen que recoger su baño y ofrecerlo levantarlo y dar las gracias a la luna así lo van a hacer ahora vamos a poner aquí adentro las hojitas de albahaca luego ponemos el romero y vamos a poner el azúcar y también le vamos a poner unas gotitas de aceite aceite de girasol que tengo acá le ponemos también unas gotitas de aceite un poquito de aceite acá a nuestro baño vamos a poner aquí adentro la albahaca voy a soltarla acá y vamos a poner las hojitas no tenemos que poner el palito solamente las hojas ponemos de esta albahaca que está bien fresquita ojalá puedan conseguirla hay lugares que se es difícil a veces por el tiempo pero bueno tenemos albahaca aquí tengo otro poquito lo voy a poner también para que quede cargadito no vayamos a hacer mezquinos poniéndole un poquito entonces vamos a poner suficiente vamos a ver si no tienen albahaca fresca a lo mejor pueden usarla seca pero tendrían que hervir este baño y luego dejarlo recogiendo los rayos de la luna ahora ponemos acá romero para que también este romero esté acá vamos a ponerlo todo aquí adentro el romero no hay problema porque lo ponemos aquí de esta forma él está lavadito una vez que lo tengo fresco lo lavo y aquí tengo el romero vamos a poner también que bonito se ve así mismo está quedando lo puse aquí en esta copa de cristal para que vean ahora ponemos la miel en forma de la amanecida del reloj pensando que este baño nos va a traer mucho bienestar mucha frescura nuestra aura y muchas cosas buenas que va a traer este baño para nosotros toda la miel la ponemos ahora ponemos acá un puño de azúcar como lo ven así un puñito de azúcar yo la pongo toda no importa que quede bien dulce eso no hay preocupación y ahora ponemos azúcar candy un puño de azúcar candy como ven así que rico azúcar candy no importa que vaya un poquito más no tiene que ir ninguna medida ahora yo voy a poner aquí una rosa completa aquí y vamos a poner los pétalos de las rosas acá una rosa completa así sea la rosa roja o en otra flor que ustedes puedan tener si no tienen rosas rojas pero si tienen una rosa roja mejor para que podamos también ayudar el amor ahora un poquito de aceite una gotita de aceite o un poquito de aceite que le pongo acá perfecto un poquito de aceite también pueden coger un gotero y poner el aceite con un gotero todo esto lo mezclamos ponemos la mano aquí adentro lo mezclamos bien lo ponemos con la mano ahí triturando un poquito las plantas está bien rico y se siente riquísimo y bueno una vez que ya lo mezclamos todo y vamos pensando que este baño va a estar bien rico mezclamos el azúcar la miel todo lo que quede bien bien mezclado esto es lo que vamos a dejar de un día para otro recibiendo los rayos de la luna para que también así mismo va a quedar como ven de rico lo podemos poner en un porch en una terraza en donde ustedes crean posible que va a impregnarse bien de los rayos de la luna ya sea atrás de una ventana de una puerta que quede bien puesto para que recibamos estos rayos de la luna llena otro día ya cuando lo levantamos que damos gracias que vamos a estar bien con este baño lo que vamos a hacer es con las manos trituramos bien las flores las plantas para sacarle la mayor esencia que podemos luego vamos a colar este líquido lo que vamos a sacar de las flores y todo esto lo vamos a depositar en las raíces de un árbol de un jardín de una plantita damos gracias a la tierra para regresarlo a la tierra no es que lo vamos a tirar por allí lo vamos a botar ya nos servimos ya lo botamos no hay que dar gracias con cariño con gratitud de que lo vamos a recibir esta esencia y vamos a hacer nuestro baño y lo regresamos a la tierra a las flores y las plantas vamos a hacer tremendo baño vamos a darnos una ducha le ponemos también esto a lo mejor en algo más grande un recipiente más grande le agregamos un poquito más de agua ya que tiene azúcar y tiene miel una vez que ya lo tenemos listo vamos con las manos poniéndolo poco a poco nuestro cuerpo saboreándolo masajeando nuestro cuerpo y cogiendo nuestro tiempo con paciencia para que todo esto se imprende por los poros y llegue bien profundamente a nuestro cuerpo etérico pueden poner un incienso también a la hora de hacer su baño y pueden poner una velita blanca también a la hora de hacer su baño para que sea más potente para que tenga más poder este baño de prosperidad de desenvolvimiento de abrir caminos de este encantamiento para poder encantar y atraer todas estas cosas buenas hacia nosotros en esta luna llena que nos deje bien llenos de energía toda esta energía también nos va a servir para recibir el mes de septiembre que ya mismo viene les traeré un ritual para el mes de septiembre una vez que ya terminan su baño pues a ponerse en su ropa limpia para que queden bien ricos con su aura que van a sentir muy rica el aura este es el ritual que les estoy trayendo para que hagan su baño este baño que está fabuloso este baño que está riquísimo un baño todo natural con plantas naturales y una flor de rosa que le puse aquí o cualquier flor que ustedes le quieran poner de manera que lleven sus flores también para que florezcan nuestros caminos una vez que ya terminan su baño pues a ponerse en su ropa limpia para que queden bien ricos con su aura que van a sentir muy rica el aura este es el ritual que les estoy trayendo para que hagan su baño este baño que está fabuloso este baño que está riquísimo un baño todo natural con plantas naturales y una flor de rosa que le puse aquí o cualquier flor que ustedes le quieran poner de manera que lleven sus flores también para que florezcan nuestros caminos espero que les guste y también que le den like acá a estos videos y que pongan sus comentarios veo que hay muy pocos comentarios hay bastantes views y no hay muchos comentarios y tienen que haber más views porque hay muchos suscriptores en este canal por lo tanto tienen que activar sus campanitas para que tengan también estos videos activados y puedan también así estar notificados de que tienen videos nuevos muy importante que activen sus campanitas de la notificación de suscriptores y si usted no se ha suscrito al canal suscríbase para que también forme parte de nuestra familia y esté suscrito a este canal también hagan sus comentarios muy importantes los comentarios para que así también ustedes pueden decir si les gustó qué van a hacer con este baño cómo les ha ido también cualquier pregunta que quieran si una planta no la tienen por cuál la vamos a cambiar o qué podemos hacer en caso de no tener las plantas frescas este baño es muy bueno así que no dejen de hacerlo ahora mismo en la luna llena pero cualquier tiempo que quieran hacer este baño que sea luna nueva luna llena luna creciente lo pueden hacer y lo pueden preparar especialmente si lo preparan un día lunes o un día domingo es completamente bueno con mucho poder para que empiece en su semana también bendecidos y con mucha buena energía preparando estos baños que caen bien en cualquier momento ahora lo vamos a hacer para esta luna llena pero lo pueden hacer cuando ustedes quieran también quiero decirles que para los que quieran comunicarse en Comodera Victoria saben que aquí hay un email que empieza con B de Victoria clarividente arroba gmail.com para que me puedan escribir si quieren alguna cita conmigo quieren hacer una consulta también pueden ir a la página web que es www.moiravictoriaclarividente.com aquí están los enlaces en este video también para que puedan también visitar mi página web ahí pueden tener más información y pueden saber cómo trabajo cómo les puedo ayudar de qué horas a qué horas las atiendo cómo me pueden encontrar si se pueden comunicar por teléfono o pueden comunicarse por vía de un email también ahí está toda la explicación que ustedes necesitan para que luego si me llaman por alguna razón no les podemos contestar a tiempo me pueden dejar un mensaje y con tiempo apenas podemos le vamos a regresar la llamada así se encuentren donde estén gracias a todos por su compañía gracias por estar aquí gracias por todo el apoyo también a este canal y estos baños que están tan buenos tan poderosos y llenos de energía dígale a sus amistades dígale a su familia prepárenlos para sus hijos prepárenlos para su esposo para su esposa para quien usted quiera los pueden preparar también para que los puedan compartir porque es muy bueno estar haciéndose baños para nuestra aura esa es una manera de darle vitalidad a nuestra aura de ser una vitamina usar un baño de estos como una vitamina también para nuestro espíritu y también ayudarnos a esta luz de nuestro espíritu para que esté nuestra luz siempre encendida esté llena de atracción seamos un imán para atraer y que tengamos siempre esta chispa de luz ahí encendida haciendo nuestros baños y ayudándonos también con nuestra aura y nuestro cuerpo etérico les habló Moira Victoria clarividente y guía espiritual muchas bendiciones en esta luna llena y que también ya viene el mes de septiembre vamos a poner fuerza y poder para recibir este mes de septiembre y que no se hagan